Hoy os voy a preguntar la Crazy Fish. Es nuestro modelo Fish, una tabla para olas pequeñas, poca potencia, aprovechar olas desde medio metro, una tabla con bastante volumen, unos cuantos gruesos, un nos bastante oncho, un tail oncho, mucha flotabilidad, buena remada, una cola suero tail, cola de golondrina, para mantener un tail oncho y tener buena maniobabilidad. La tabla lleva un rocker medio, pero compensado por un cóncavo bastante importante en el bottom, para no perder en velocidad. Al final es una tabla Fish, ideal en unas pequeñas, poca potencia, pero que sigue funcionando bastante bien hasta horas a la altura del hombro de la cabeza. La tabla la podéis configurar en Trifin o en Triquad para ganar en velocidad de las pequeñas. Es una tabla que hacemos desde 5'4 hasta 6'4. Como el resto de nuestra gama de tablas, tenemos unas medidas estándares, pero luego puedes ajustar el oncho, puedes ajustar el grueso, puedes personalizar la pintura.